Y desde el año 1989, como dijo Ginés, que han empezado con la escuela en España, hicieron como una apuesta en complementar los estudios de fisioterapia. Es muy diferente enseñar osteopatía a un fisioterapeuta que enseñar osteopatía a un médico o a un enfermero, a un odontólogo o a otro profesional de la salud. En varios países del mundo esto es posible, que otros profesionales puedan acceder a osteopatía. Pero la Escuela de Osteopatía de Madrid vio que era totalmente diferente enseñar a cada uno de estos profesionales y formuló, formató un tipo de formación muy, muy, muy direccionado al fisioterapeuta. Y a partir de ahí, como dijo Ginés, y entonces Ginés junto con François, el otro fundador de la escuela, son los culpables de una cierta manera a todo lo que pasó en Sudamérica y toda América hispanohablante, incluso Brasil. Donde la osteopatía creció mucho de manos con la fisioterapia. Y así hemos conocido mucho la osteopatía. Y puedo decir que la osteopatía, cuando llega a Brasil, empieza a fortalecer la fisioterapia. Había una fisioterapia antes de la osteopatía y hoy en día es otra fisioterapia después de la llegada de la osteopatía. Entonces, la osteopatía ayudó mucho a la fisioterapia y puedo decir que actualmente también la fisioterapia ayuda mucho a la osteopatía y crecen de manera conjunta. Y esta es nuestra manera de actuar. O sea, complementar, ayudar, construir y creo que vamos por buen camino. Sí, exactamente. Aunque es verdad que la osteopatía es una disciplina que en otros países está conformada académica y profesionalmente de otra manera. Pero, en fin, por una serie de circunstancias históricas que ya se han ido consolidando y algo, un proyecto de este tipo en 30, 32 años, desde luego, crea ya una cultura, crea ya una manera de funcionar y la consolida. Entonces, nosotros hemos trabajado tanto en este formato académico, es decir, formar a los fisioterapeutas en osteopatía, por supuesto, de acuerdo a todos los máximos estándares de calidad y de programa. Por ejemplo, desde que en el año 2015 Europa, a través del Comité Europeo de Normalización, saca a la luz la primera norma europea sobre osteopatía, pues al año siguiente la Escuela de Osteopatía de Madrid ya estaba certificada en esta norma, precisamente porque ya desde muchos años atrás ya la cumplíamos, es decir, el programa de la escuela y todos los parámetros que esta norma indica, la escuela ya los cumplía, es decir, que fue muy fácil, muy fácil ser certificados por esta norma. Así que la unión del hecho de que los fisioterapeutas sean los alumnos de la escuela y un programa y una manera de enseñar en la que estamos muy acostumbrados a enseñar a este profesional, porque ya sabemos lo que sabe ese profesional fisioterapeuta, es muy sencillo para nosotros enseñar a este profesional, a este colega y compañero. Así que con esa apuesta y con el tiempo que hemos tenido de desarrollarnos así, pues creo que somos capaces de formar a un profesional de alto nivel de conocimiento y de calidad de acción diagnóstica y terapéutica.